Tenemos imágenes sutiles de lo que fue la boda de Jen Quesada desde que va a caminar al altar con el Pachá. ¿Por qué el Pachá la entregó? Porque él hizo su carrera. Ay, no, yo no voy a dar mi opinión porque Jen está de boda y hay que encontrarse todo positivo. Jen conoce a Pachá hace muchos años. Supongo que se quieren mucho, ya. El papá de Jen Quesada y de la patrona, ¿estará vivo? Sí, claro. Sí, estará vivo. Pero recuerden que al igual que los hijos de Jen Quesada, quizá la mamá... Pero no tienen visa. No tienen visa. Por eso fue que ella puso un mensaje bastante emotivo en la fotografía que estamos viendo de la izquierda cuando estaba en el hotel preparándose para... Pero tengo una pregunta. ...el día tan bonito. Entonces ella colocó en el mensaje que parte de su corazón estaba dividido porque sus familiares más cercanos, o sea, sus hijos y su mamá, no podían estar allá. Pero tengo una pregunta. La boda se dio bellísima y todo eso, pero no había que tener un consenso con eso. Que la boda se dio cafrísima. ¡Bellísima! Ok, fue mi mente que me traicionó, perdón. O sea, que tú piensas eso en el fondo. No, 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 porque escuché mal, señores. Lo piensa, date en el pecho, Satanás. Ok, entonces. Yo digo, si la familia de ella, o sea, tus hijos y tu mamá y tu papá no estaban aquí, ¿no era mejor hacerla, no sé, en Capcana, Punta Cana, La Romana? Yo pensé lo mismo también. Para que tuvieran tus seres queridos. Yo dije, si es un día tan icónico, un símbolo, una cosa, ¿por qué no hacerlo donde están tus familiares? Porque al final ella se está casando, se dice que por amor, ¿verdad? Y al final igual le van a dar la nacionalidad o lo que sea que le vayan a dar. Entonces, entendía, pero eso soy yo, Verónica, como no soy yo que me casen. Ya yo tengo la respuesta. La respuesta es que los padres, ay no, los padres de la novia son los que pagan. En este caso, ellos no quisieron hacerla aquí porque los que están pagando eran las familias. Esa boda había mucho intercambio. Esa boda fue... Los padrinos dan muchas cosas, no sé si al padrino le toca como el pastero, no sé qué. Pero el padrino sería el pacháquín, Dabacamina. El conciente intercambio, fácil. Sí, de forma simbólica y por protocolo, los padrinos, la madrina y allegados tienen que hacer una buena cantidad de regalos. Sí, no vamos a seguir haciendo este programa sin los comentarios de Paola Cristal que se casó una vez. ¿Tú te has casado, Paola? No. No. Ay, nunca me he casado. Me vino hoy como con un bloco en la ventana. ¿Qué te pareció la boda de Jane? Yo estoy loca que me den un anillo, me pidan compromiso para saber qué se siente eso. Tranquila, mi amor, la PITO puede solventarte ese problema. ¿Qué? La PITO puede solventarte ese problema. Y dio la PITO de Jane. Yo sé quién le puede. No, porque esa es la PITO, la que tiene un amigo que tiene una joyería. Tú dices que tú quieres un anillo. Claro. Yo sé quién le puede un anillo a Paola, pero es que la veo mucho. Ok, tomemos el tema de Jane, que está la reina del Photoshop. ¿Y por qué la patrona no fue si la patrona tiene visa? Ah, no sé. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Exacto. A mí me pareció la boda de Jane. Algo normal, yo esperaba más. Muy de él y no de ella. Tú me entiendes, algo más bonito, más sutil, que ella se pusiera más naturalita, qué sé yo, algo así. Pero me encantó, que fue como tradicional. Ella parecía la típica muñequita que va arriba del bizcocho, ¿sabes? Exactamente. Eso fue lo que no me gustó. No. A mí me encantó eso, como de los años ochenta. Deja tu hipocresía. A mí lo único que no me gustó, mira, si tú te fijas en esa imagen, si tú le quitas ese moquitero, ese traperio. Exacto. Ese moquitero no es velo. Es que ella todo el tiempo estuvo como la Virgen María cubierta. Es que ella se casó con velo porque era virgen. No, no. Ella no se... Llegó virgen al matrimonio. Ella no se ha vio ese velo nunca con un vestido tan hermoso. Y con su figura bonita que ella tiene. Con un vestido tan choposo, dijiste. No, hermoso. Ah, yo entendí mal. Pero a mí me hubiese gustado más un vestido menos pomposo, como... Era el velo, mi amor, que lo hacía ver así. Y que se vea... Para verla más delgadita como ella está, porque ella está más remordadita. No, es que se vea así. El maldito velo. Digo, el bendito velo. Y también que no estaban acordes, porque ella se veía muy clásica y él muy urbano. Entonces, como que los novios... Es que la esencia de él es así, como medio... ¿A qué se le dice a Cris? ¿Qué hace él? Él es como... Nos dijeron a nosotros que él era como promotor. Promotor, ok. Y también va a los sitios de discoteca para llamar gente. Ay, mira qué bella. Él es como de esta gente que no solo es promotor, tiene muchas relaciones a nivel artístico. Todólogo. Sí. Todólogo del arte. Ah, es perra, sí. Como dice Paola, ella está muy delgada. Es verdad, sí. Y la foto lo demuestra, sí. El ramo de flore. Ahí no se ve tan delgada, no sea así. No está delgada, está menos gorda. Sí, esa es la verdad. Hay que dársela porque está más remordada. Lo único que no me gustó fue el velo, porque aquel velo no le hizo destacar la figura, ni el diseño del vestido, ni nada. A mí no me gusta el vestido mucho. Pero eso es porque ella está acomplejada y cree que está gorda. Sí, debe haber esperado. Debe haber hecho como J-Lo. Prohibir los celulares para que entonces le dieran todo el celular después, ella le hiciera Photoshop y después entregárselo a la vez. A mí lo único que no me gustó es que vi muy poca participación de la familia de ella y como mucho de ella. Señora, respeten, por favor. Nadie está poniendo los memes, por favor. Estos memes chicas, por favor. Yo me he puesto quién es. Mira, pero yo tengo una foto. La novia de Chucky. Yo vine a un programa con ese mismo vestido de la mujer de Chucky. Sí, es que tú te pareces a la novia de Chucky. No, no, no la de Chucky. Yo sé quién es esa. ¿Quién es la persona de al lado? La misma de la foto anterior, mi amor. Claro que sí, sí. Ay, Jen, devuélvete. Ese no fue la mujer con la que Chris se casó, mi amor. No, pero un moño bien recogido ahí. Claro, mi amor. Claro. Porque ella tiene un rostro hermoso. Estas fueron las fotos que Paula vio primero, por eso dijo que estaba flaca, mi amor. Bueno, sorry. A ver si me confundo. El vestido la da, la da. Hay cosas que pasan. Y el drama también está bonito. Exacto, él ve lo que lo sabe. Las fotografías son de ella, ella puede hacer lo que sea con ella. Obviamente distan mucho, son bastante diferentes las fotos de la realidad. Ahí se ve bonito el vestido. Pero ella es la reina del Photoshop y es de esperanza que veamos muchos retoques en las fotografías. Ella debería monetizar eso y sacar una aplicación. Sí. Pero en verdad, ella lo que tiene que hacer es hacer otra cosa. Y que fue, ahumá, ahí fue después de la boda. Sí. Esos fueron los desaprensivos que comenzaron a hacer memes con relación a todo esto. Pero ese meme no va. ¿Por qué? Porque es una novia. Y Jen no es fea. Y la mujer de Chucky es más fea que el diablo. No, pero se está casando también y son nubias también. Y va a ver el pelo. O que tú dijiste algo como... Y la forma de vestido es como algo. La forma de vestido es como similar también. No, pero Jen, tú sabes que tú eres muy... ¡Ay, no! Señora, respeten. Ustedes se pasan aquí, yo no soy parte de los... Y lo bueno... Si fuera la patrona que se casara, ahí yo te digo. Pero Jen tiene la nariz fina. Mis piggies, Jen no tiene la nariz fina, mi amor. Deja tu cama. Claro que no, con la aplicación sí. Es que yo la he visto en persona. ¿Cómo que se llama la aplicación? FaceApp. Sí, pero ni la que yo uso. Hay que saberla usar, ¿eh? La que yo uso se llama Perfect 365. Es una chambra, al lado de la de ustedes, mi amor. Mira, la de ustedes va bateando. Claro que sí. Y lo bueno es que a Lidia de Vila iba a festejar en su boca. Nosotros le hemos dado un dinero a ese FaceApp. Sí, claro que sí. Paola me lo mostró y lo bajé y desde ahí mi vida cambió. Aquí sí la comparación es válida porque en video es difícil. Sí, porque la Sandra critica a Jen, pero ella... Dame, dame una... Sandra es la condesa del Foto Show. Ella me dice que ponga peor que Jen, me dice ella. Y desde descaro te lo pides. Yo le digo, Verónica, tú sabes, cintura, pelo, cara, Verónica, por favor, ya tú sabes. Es fuerte. Pues nada, en resumen, Jen también mandó unos mensajes a través de sus historias, específicamente ayer, que decía que no había subido tantas fotos porque estaba muy ocupada y parece que le está dando mucha importancia a las críticas que también comentaban que por qué estaba trabajando y no estaba de luna de miel. Porque la gente jode mucho. Ella comentó que no está en su mejor momento a nivel económico, que necesita trabajar porque requiere muchos compromisos y que dentro de dos o tres días va a iniciar la luna de miel en Miami. Ay, tú lo viste, ¿verdad? Sí. Ay, yo no lo vi. Bueno, por lo menos ella dijo la verdad. Óyeme, ahora mismo no hay cuarto. Cuando se pueda, se puede. No se metan. Además que ella está en periodo de prueba en el Puticlub, ¿no? Claro. En el Puticlub, ella me cera. Señores, pero saliendo del personaje de Silquero, de los dueños del circo. Tú nunca sabes. Mucha felicidad. Ay, no, sí, mucha felicidad. Yo también me sumo a la felicitación. Muchas felicidades ayer. Mándale tu regalo. Ninguna felicidad. No, no hay dinero. Nosotros te enviamos dinero con Enrique. Que él no te lo haya dado es otra cosa. Pero Enrique ya llegó. Felicidades. Te queremos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Eres parte de nuestro guión. ¿Quieres o no? Sí. Te mandamos un regalo con Enrique. Enrique se lo bebió. Mil dólares en efectivo. Estaba en un barco ayer. Ve allá. Nosotros lo juntamos entre todos y te lo mandamos comer. Yo mandé mil nada más. ¿Cuánto tuviste? Yo di como mil quinientos. ¿Y tú me lo dices? Trescientos. Ay, diablo. Yo bajé con un doscientos porque yo soy la nueva. Pero era un dinero. Junto. Mira. Ahora. Ahora. Jen bebe colágeno y de todo. Porque mira. Yo no había visto. Yo me encontraba el novio muy normal. Pero muy apuesto que se veía en la boda. Bebe colágeno, mi amor. Te va a salir cana verde porque ese hombre se ve bien. Miren, pues vamos a hacer una pausa. Al regreso tenemos más detalles. Ah, no, mira. Pero no íbamos a hablar del momento del baile. Eso sí se ve lindo. Ay, sí. Dame un poco de volumen. Imagínate ese baile sin ese joveno. Ahí. Qué romántico. Y todo el humo ese debajo del fugarate que ella le tiene al hombre. Y a mí me dicen que ese tipo está asfixiado a un perrao de lleno. ¿Tú no viste el cintabú que le hizo? ¿Cómo se llama? El caldo de gallina vieja es el caldo con más sabor. El que da más sabor. Es verdad. Ah, tú le estás diciendo vieja. No, ella misma lo dijo. Ay, sí. Que el caldo de gallina vieja es el que da la sustancia. Mira cómo la agarra esta. Bueno, yo no sé si es de gallina vieja. Yo lo que sé que hay muchas jovencitas secas por ahí. Que la cogen y la suelta. La cogen y la suelta. Que no retienen. Y mírala ella casándose con un menor. A mí me parece que ella en sí retiene. Porque ella dura mucho con los hombres. Que ella es tóxica. Sí. Y la cosa. No, y ellos se dicen tóxico y tóxica. Otro mensaje que también me llamó poderosamente la atención. Es que ella estaba agradeciéndole a Dios. Y dijo. Por fin se me dio lo que yo tanto desee. Un hombre de verdad. Es una puya para DJ Sam. Para todos. Claro que sí. Eso no es una puya. Eso es directamente diciéndole poco. Ah, poco. Tú que la conoces, mi amor, tú sabes cómo es tu cosa. Mi amor, todas las mujeres que salen de ese saco de sal les va bien después. Pregúntale a Yailin, mi amor. Bueno, ahí sí. Bueno, sí. Sí. Señora, pero mira, eso tiene como un mensaje subliminal. Si tú quieres progresar, métete con Sammy para que te azares, pero tú sabes que después que lo sueltes tú vas a progresar. Viene algo bueno. Viene algo bueno. Exacto, sí. Detrás de prueba grande viene una bendición. Ay, señor, le estoy esperando. Mándale con Sammy. No, a mí no me gusta Sammy. Vuelve con Don Miguel o mi hija. No, ay, no. Nos va a echar cuenta cuando regresa. Ay, bien. Pausamos y volvemos. No sabes lo que hay. Bye.